Para mí el más importante tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo, es una prioridad del gobierno cumplir con los 190 días de clase, quizá una de las prioridades más importantes que tenemos. Y para eso, por supuesto, además de la discusión de las paritarias y de todas las condiciones de trabajo de los docentes y de los no docentes, nosotros tenemos la preocupación del estado de nuestras escuelas. En este sentido hay muchas tareas que se hacen previo al inicio de las clases que tienen que ver con la desinfección de los tanques de agua, cortar el pasto, fumigar, arreglar los baños, las cocinas, las filtraciones, las ventanas, los ventiladores. Hay un montón de tareas que se requieren previo al inicio de clases y obviamente eso es claramente, y así lo he dicho siempre y así lo pienso, una responsabilidad del gobierno provincial. Pero bueno, hemos asumido hace menos de 60 días, sin plata además, así que yo estoy convocando a toda la sociedad civil, por supuesto a todo mi gobierno, también a los intendentes, a las organizaciones no gubernamentales, a trabajar juntos en esta excepcionalidad para que podamos tener las escuelas preparadas para recibir a los miles de alumnos de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.